Don Germán Terch, él es diputado de Vox en el Parlamento Europeo. Don Germán, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué le parece a usted que un partido político que forma parte de nuestro gobierno, que representa a nuestros ciudadanos, no solo no condene, sino que encima aliente la violencia contra quienes no piensan igual que ellos? Pues me parece normal porque es el partido que es y porque sabemos de dónde vienen y quiénes son. Lo que sorprende es que se sorprenda tanta gente. Pero es que además yo no creo que sea un partido solo. Son los dos partidos del gobierno. Está el Partido Socialista, es exactamente igual de responsable de lo que sucedió en Vallecas como Podemos. Y el señor Sánchez es igual de responsable como el señor Iglesias. Pero digo más, todos los ministros son en sí responsables con el ministro Marlaska de lo que sucedió ayer y hubieran sido responsables de las muertes que ayer se pudieron haber producido y que no se produjeron pues por cuestiones de azar, por una cuestión de fortuna, de fortuna que esas piedras que llovieron, que esos ladrillos que llovieron, con el tamaño que tenían, no causaron realmente daños muchísimo más graves y algunos quizá irreparables. Son igual de responsables, el responsable de que allí no había un, no se había generado un perímetro de seguridad, no había, realmente se había permitido que los bárbaros, que todo el acoso salvaje de los comunistas organizados que acudieron, de esas bandas de terrorismo urbano, estuvieran a escasísimos metros, a cuatro y cinco metros de la gente, que podían tirarles de todo, que llegaban, todos ellos llegaban con sus piedras hasta la mismísima tribuna, llegaban hasta el propio Abascal y los oradores y toda la gente que estaba en el entorno de la tribuna. En ese sentido, son los dos partidos, son responsables de la violencia, los dos partidos actuaron de forma criminal y profundamente irresponsable porque, como digo, podía haber habido muertos ayer y lo que están demostrando es realmente su verdadera cara, que tienen miedo y esta operación de intentar intimidar no solo a la gente que quería acudir a aquella apertura de la campaña electoral y que no pudieron aparecer porque vieron a toda aquella gente allí amenazadora, con aquellas banderas republicanas, con aquellas banderas con odio y el martillo, con todos aquellos insultos y con todas aquellas agresiones verbales y, por supuesto, no sé, mucha gente no se acercó, pero los que estaban dentro, los valientes que estaban dentro, esos vieron realmente lo que es la catadura de gente que gritaba a por ellos como en paracuellos, es decir, la apología y las ganas de emular una matanza, una de las grandes matanzas, de las peores matanzas europeas, de las primeras, en el 36, 8.000 muertos inocentes, de las sacas de las cárceles llevados, desarmados, inocentes, que fueron asesinados por los comunistas y los socialistas en las cercanías de Madrid, en el actual aeropuerto de Barajas. En fin, lo que pasó ayer es un antes y un después, no había habido esa violencia jamás en Madrid, desde la transición, nunca, no hemos conocido nada, nada como eso, salvo con las, digamos, las huestes de los terroristas, de los separatistas en Cataluña, lo hemos visto, lo hemos sufrido en Vox, por supuesto, en las elecciones catalanas, y lo hemos sufrido en el País Vasco, con todas las hordas de ETA, los pequeñitos, los cachorros por allí, y la colaboración, por supuesto, del PNV, como la colaboración de los nacionalistas y separatistas y golpistas en Cataluña, pero que el Gobierno de España participe en lo que podemos llamar una encerrona, como la que se produjo ayer, en la cual se asumía el riesgo claro, el riesgo claro de que se produjeran muertes entre asistentes civiles, personas que asistían a un mítin democrático de un partido legal del tercer partido de España, del tercer partido del Parlamento Español, eso no tiene precedentes, eso no tiene, por supuesto, no hay ningún tipo de paralelismo, de paralelos y de actos similares, hechos similares en Europa, y desde luego en Europa se irán dando cuenta de que realmente tenemos un gobierno criminal. Don Garbán, porque efectivamente es siempre despreciable que un partido fomente la violencia, pero adquiere especial relevancia cuando estamos hablando de partidos que están en el Gobierno de España. Son dos partidos que están en el Gobierno de España, sí, y los dos partidos han fomentado la violencia, porque los dos partidos, además, firmaron el día anterior, firmaron un comunicado diciendo, todos ellos unidos en tropa, los tres partidos de ese frente izquierdista, incluido el señor Gabilondo, en el cual echaban toda la responsabilidad, la hacían recaer sobre el partido pacífico que iba a celebrar un acto electoral, y le quitaban la responsabilidad a los agresores que ya sabían ellos que estaban allí, porque los habían convocado ellos, porque les habían permitido ellos y porque les iban a dejar ellos espacio para que la agresión fuera mucho más viable, para que la agresión fuera más creíble y el factor intimidatorio fuera mucho más fuerte, mucho mayor del que se podía imaginar. Porque cuando vemos en otros casos, en Cataluña y en el País Vasco, en muchos casos donde las fuerzas de seguridad han tenido muchas veces, también los mozos de escuadra, como la policía autónoma vasca, han tenido un papel excelente y crearon los perímetros, salvo en algunos casos donde hubo errores y se corrigieron rápidamente, crearon los perímetros de seguridad y se mantuvieron. En cambio, ayer no, ayer tuvieron que intervenir, antes se llamó al gobierno para advertirle al gobierno de lo que allí estaba pasando, porque a pesar de que llovían las piedras, no se permitió la carga y allí no se les había permitido la carga, y cargaron ya muy tarde, cuando ya llevaban mucho tiempo agrediendo los que estaban acosando a los participantes en el mitin. Es decir, que aquello no funcionó. He oído algún policía por ahí en televisión diciendo que había funcionado muy bien el sistema operativo de la policía, por Dios, pero si hay 35 heridos, ¿cómo es que ha funcionado bien? Según nos han contado a nosotros, portavoces policiales creen que faltó efectivos suficientes para poder controlar una situación prevista como era esa. Por eso, faltaron efectivos y faltó la disposición de poner el perímetro más amplio y de dar distancia para que hubiera posibilidades de que hubiera un espacio de seguridad en torno a la tribuna, que no lo hubo en ningún momento. Es decir, todas esas aclaraciones, no hay ningún dispositivo policial, es bueno y era correcto cuando tiene 30 heridos o 36 o 35 heridos y ha sucedido lo que ha sucedido, que se ha impedido que un partido democrático ejerza su derecho a comunicar con el barrio, a comunicar con el pueblo, donde ha recibido miles y miles de votos y donde hay mucha gente que le vota y que, sin embargo, no se atreve a decirlo y no se atreve a bajar al mitin porque se sienten amenazados y se sienten amenazados porque el gobierno de España no garantiza su seguridad y no garantiza su seguridad porque no quiere que tengan seguridad. Don Germán, y más allá de la gravedad de la agresión, ¿qué le parece el aspecto patético de que Pablo Iglesias pretenda ejercer su señorío y dominio sobre Vallecas, un barrio del que salió corriendo en cuanto tuvo oportunidad? Pablo Iglesias es un payaso acabado como político, como político legal, como político legitimado, como político que alguna gente podría considerar decente, es una cosa del pasado. Pablo Iglesias ha estado de vicepresidente viendo Netflix, ha tenido miles y miles de muertos que ni se ha enterado ni se ha querido enterar, no ha pisado una residencia, no ha pisado un hospital, no ha tenido agenda en absoluto para defender los intereses de los españoles, de los trabajadores ni de nadie, ha estado viendo sus series, ha estado con sus líos, con su señora, con su lo que fuera y resulta que no ha hecho nada y se ha aburrido y ha dicho que trabajar es de cretinos, dijo el otro día, y como trabajar es de cretinos, él no ha trabajado mientras estaba en la vicepresidenta y ahora como no han querido los otros ir de cabeza de lista en Madrid, pues al final él en una especie de impulso que supongo que estará arrepentido, ha dicho que iba él porque no quería ir la señora Irene, doña Irene, la marquesita de Galapagar no quería ir y tampoco querían ir algunos de sus secuaces. Y entonces, bueno, pues ha ido él pero se ha equivocado, como encima no se lee un papel porque está viendo Netflix, no sabía que tenía que dejar el cargo inmediatamente y que no podía estar haciendo campaña desde la vicepresidencia, en fin, tantas cosas que se han sumado. Pablo Iglesias es un ser patético que puede hacer mucho daño, sin duda. Tenemos todos los amigos de Monedero y de Pablo Iglesias que tenemos en Iberoamérica, muchos de ellos involucrados en terribles crímenes, en terribles organizaciones criminales. Todos esos amigos, el Sentrich, los de las FARC, los amigos de Enrique Santiago, todos los asesinos, los narcotraficantes, todos esos son personajes patéticos que pueden hacer mucho daño. Pero ninguno de ellos de verdad, de verdad puede pretender hacer política seria en un país con una democracia digna. Y aunque nosotros tenemos una democracia muy deteriorada, todavía espero que sea lo suficientemente digna como para darse cuenta de que realmente Pablo Iglesias es un personaje acabado ya, ridículo, acabado, vacío e inane políticamente. Don Germán Terch, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Hasta luego, un saludo. Don Graciano, ¿qué le parece?